Y por primera vez en la historia del país y lo que fue una promesa de campaña, se hizo realidad el Ministerio de la Igualdad. Será una cartera que lleve recursos y oportunidades a todos los rincones del país y a los colombianos más pobres para que ellos vivan con dignidad. Luego de ocho horas de debate y propuestas en un hecho histórico, se consumó en el Congreso la creación del Ministerio de la Igualdad. Durante ocho horas, senadores explicaron por qué el país tenía que tener este ministerio. 10 millones de colombianos en extrema pobreza consumen una sola ración diaria alimentaria, 10 millones de personas en nuestro país. ¿Tenemos que someternos a esa dura realidad en Colombia? Pues no. Lo que se quiere es que se acabe la inequidad que históricamente ha reinado en el país y que los que cuentan con menos recursos puedan salir de la pobreza. Para lograr atender a esos colombianos y colombianas que nunca el Estado ni el gobierno los ha mirado, a esas personas colombianos y colombianas que reclaman todos los días alimentarse, que reclaman todos los días salud, educación, vivienda y que reclaman naturalmente igualdad. Un país inequitativo, desigual, por supuesto que merece, como otros 40 países del mundo, un aparato estatal que garantice la igualdad. Es lo que hemos creado, el Ministerio de la Igualdad. Que este ministerio llegue a los menos favorecidos y a todos los rincones del país. Aquí la gran lucha en este ministerio va a ser precisamente porque la igualdad nos permita vivir a todos con la misma dignidad constitucional a la que tenemos derecho. La ley de creación del Ministerio de la Igualdad pasará ahora a la sanción presidencial.